Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es viernes 10 de mayo del 2019 y estas son las noticias. El gobernador Marco Mena felicita a las madres de familia. La familia enfatiza que el programa Súperate apoyará a aquellas en pobreza extrema para mejorar sus condiciones de vida. Celebran Tlaxcaltecas el 10 de mayo, abarrotan restaurantes, compran flores y diversos regalos para festejar a las madres. Con nostalgia, familias llegan a los panteones para recordar a las madres que se fueron. Rutas alternas para dar fluidez al tránsito durante la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco facilitan el tránsito de automovilistas. En los deportes, es oficial. La marchista mexicana Lupita González es suspendida cuatro años por dopaje. En información nacional, en 2022 habrá autosuficiencia en producción de gasolina. Adelante el presidente López Obrador. Y en el mundo, Venezuela anuncia reapertura de su frontera con Brasil y Aruba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida. Le invito a que se quede, a que nos acompañe porque le hemos preparado la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Saludo con muchísimo gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos van escuchando a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Saludo a todo el mundo que nos sigue simultáneamente a través de nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí se puede usted conectar y dejarnos sus saludos, sus comentarios, lo que quiera usted compartir esta noche con nosotros. También pongo a su disposición a partir de este momento nuestro número en WhatsApp, es el 246-126-0113. Ahí nos deja usted su reporte ciudadano. Aquel desperfecto, mal servicio público, problema que tenga usted en su colonia, en su municipio, en donde quiera que usted se encuentre y nosotros lo recibimos y lo canalizamos de manera inmediata a la autoridad correspondiente para que le dé solución a sus problemas. Así es que esperamos todos y cada uno de sus comentarios. Antes de ir a las noticias le doy la hora, 8 de la noche con 3 minutos. Hay 23 grados la temperatura en Tlaxcala, capital. Vámonos, ¿qué le parece a la información? Le comento que, mire, a propósito del Día de las Madres, el gobernador Marco Mena escribió un mensaje alusivo en sus redes sociales de Twitter y Facebook que dice, En Tlaxcala, uno de cada tres hogares tiene como sustento una mujer. En los hogares, en pobreza extrema, las madres de familia se hacen cargo de al menos tres hijos. Nuestro programa Súperate apoyará a estas madres de familia para mejorar sus condiciones de vida. El mensaje va acompañado de una imagen con la frase Feliz Día de las Madres. Y sobre este tema, mire, aquí otras informaciones. Por supuesto, le comento que cifras, cifras que se dan a conocer sobre las mujeres, bueno, pues, están que Tlaxcala son jefas de familia. En el marco de la conmemoración del Día de la Madre, fecha que en México se celebra cada 10 de mayo, la protagonista es la mujer que nos dio la vida, realizó sacrificios y protegió antes de conocernos. Esa es ya una gran responsabilidad. Sin embargo, hay otras que además asumen el compromiso de llevar el sustento para sus familias. ¿Sabe cuántas madres son jefas de hogar? De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el estado 300,874 mujeres son jefas de familia, mientras que el número de los hombres que encabezan un hogar es de 971,973. En Tlaxcala hay un total de 658,282 mujeres y las que son madres tienen en promedio dos hijos. En algunos casos, los roles de las parejas se combinan, lo que significa que las mujeres estarán al frente de los ingresos, el sustento y los gastos de sus respectivas casas. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y este día los panteones se llenaron de música, así como de flores y recuerdos. Familiares acudieron muy temprano a cantar las mañanitas a las mamás que ya no están entre nosotros. Con las mañanitas de fondo, flores en las manos y en familia, este 10 de mayo, las mamás que ya dejaron este mundo también fueron festejadas. Al lado de sus tumbas, algunos les rezaron oraciones, otros colocaron sus flores preferidas y arreglaron sus tumbas. Este fue el caso de Aidea Hernández González, quien visitó el Campo Santo para recordar a sus abuelas y algunas tías que también fueron madres. Es importante recordar y no olvidar que forman parte de nuestra vida. Y también no olvidarlas porque es importante que no se olviden. Mi bisabuela ya tiene 28 y 18 años de que se fueron. Reyes Lima Muñoz y José Luis Meléndez López destacaron la importancia de recordar a los pilares del hogar, a quienes además de ser madres, se convirtieron en sus ejemplos a seguir. Un poquito apenas, entonces sí, claro que sí, todavía aquí la extraño mucho. Pero no, pues siempre está conmigo porque más que nada me inculcó el trabajo, todo, todo lo que es valores. Entonces sí, estoy muy agradecida con ella. Esta visita es una forma también de inculcarle a los más pequeños. Sí, claro, también para que, pues más que nada el ejemplo que les damos los mayores, ellos los van aprendiendo y siguiendo. Porque por ellas estamos aquí, el buen consejo que nos dio a todos, la educación y pues el respeto más que nada a la humanidad, a la sociedad. Este día no todos tienen la fortuna de contar con la presencia física de sus madres para festejarlas, pero en sus mentes y corazones, su amor y consejos permanecerán por siempre. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y por supuesto que en el festejo de este día no pueden faltar las serenatas. Los mariachis son los más solicitados en esta importante fecha. Una manera diferente de celebrar el Día de la Madre es regalando una serenata. La música tiene la facultad de despertar emociones para unir a la familia con ese ser especial. Víctor Cuateconci, integrante del mariachi Cuauhtémoc, dijo que este día es muy socorrido para ellos, pues inicia desde la tarde del 9 de mayo en instituciones educativas hasta la tarde del día siguiente. Ahorita llevamos trabajando, venimos de trabajar solamente una hora, ahorita nos vamos dos horas, posteriormente en la madrugada. Estamos haciendo como unas cuatro en la madrugada. Como son serenatas y están un poco retiradas, es por el tiempo de ahí en fuera. Si se pudiéramos más, mucho mejor para nosotros. Las primeras canciones de una serenata para las madres deben estar dedicadas a ellas, con mensajes de gratitud y homenaje a la madre. El músico nos dice cuáles son las más solicitadas. Tradicionalmente son las tradicionales mañanitas, en este caso, en tu día. Por ejemplo, ahorita el tema que está sonando muy fuertemente en estas fechas, que es de Señora, Señora de Denise de Calaf. De ahí sería un motivo, mi cariñito, hermoso cariño, todas las canciones respecto al día. Las mamás mariachi en algunas ocasiones no reciben serenatas, pues por el trabajo comparten el festejo con otras madres, como nos dice Maurilia Torres del Mariachi Fiesta Ranchera. En estas fechas siempre estamos ocupados nosotros, festejando a otras mamás, y pues, ay, no hacemos parte de ellas, ¿no? Las músicas que escuchamos, pues en mi caso, las hago parte, ¿no? Como que me las están cantando a mí también. Escuchar un mariachi inevitablemente nos remonta a la época del cine mexicano. Nada como esas trompetas rompiendo el silencio de la noche. En los tiempos de antes, si era bonito llevar serenata, decía, ay, nos ha tocado también, ¿no? Y ver cómo la expresión de la muchacha cuando sale, o sea, lo abraza y llora, ¿no? Y es muy bonito, o sea, para mí es muy satisfactorio llegar a llevar serenata y ver que la pareja se abraza y se da besos, y eso, pues es muy bonito para nosotros. El saber que con nuestra música, que interpretamos, o sea, son unos detalles bonitos que lleva, ¿no? Al final, después de que usted lleve la serenata a casa, la mejor recompensa es una festejada feliz. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Son las 8 de la noche con 11 minutos. Vamos, ¿qué le parece a las breves nacionales? La conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó con un reconocimiento a las mamás en su día, con mariachi y un poema que leyó la escritora Elena Poniatowska. Además, el mandatario aprovechó para recordar a las que han fallecido. El primer mandatario anunció que con la rehabilitación de las refinerías con las que cuenta el país y la construcción de una nueva en dos bocas Tabasco, se alcanzará la autosuficiencia en producción de gasolinas en mayo de 2022. Este año es una inversión de 12.500 millones de pesos para rehabilitar las seis refinerías. Entonces, consideramos que vamos a lograr en el 2022, para ser exactos, mayo de 2022, vamos a tener ya autosuficiencia. Luego de la aprobación de la reforma educativa del Congreso de la Unión, la minuta fue enviada a las legislaturas locales para su ratificación, como lo establece la Constitución. Morelos y Tabasco fueron las primeras legislaturas estatales en avalar la reforma. La minuta tiene que ser aprobada por al menos 17 congresos de los estados. Después, la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente hará la declaratoria de constitucionalidad. Así, la reforma educativa será enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y Promulgación. Finalmente, los diputados tendrán un plazo de 120 días a partir de la publicación del decreto para legislar en torno a las leyes secundarias. Al resolver una contradicción de tesis, la segunda sala de la Corte reiteró que es obligación de las juntas laborales juzgar con perspectiva de género casos en los que la trabajadora asegura haber sido despedida por estar embarazada. No basta que el patrón exhibe en su defensa la renuncia de la trabajadora, aun cuando no exista duda u objeción sobre la firma que aparece en el documento. La resolución explica que, en los hechos, es más probable el despido con la trabajadora que su renuncia voluntaria. Señala que puede haber duda razonable acerca de su deseo de dejar el empleo por los gastos que implica el embarazo y la necesidad de contar con seguridad social. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, anunció que este año se suspenderán los nombramientos de nuevos pueblos mágicos y, por el contrario, se revitalizarán los 121 ya existentes con una inversión estimada de 1.250.000 pesos por cada uno. Tras la inauguración de la exposición Viaja por Puebla en Punto México, el funcionario dio a conocer que la inversión para la revitalización de los pueblos mágicos será compartida entre municipios e iniciativa privada al 50%. Consideró que, derivado de la politización del tema, en años anteriores los pueblos mágicos se fueron abandonando y hoy hace falta consolidar lo que ya se tiene para luego avanzar hacia nuevos puntos. Son las 8 de la noche con casi 15 minutos antes. Muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto a quienes nos están siguiendo en este momento a través de nuestra página en Facebook. Es el caso de Rocío Castro Lira, una amiga del auditorio que siempre, mire, siempre está muy pendiente de este espacio informativo y dice saludos desde Huamantla y feliz fin de semana. También nos dice Eduard Solano. Eduardo Solano dice un saludo a todo el equipo de Ahora Noticias. Muchas felicidades a mi mamá, la señora Rosa Reyes, que siempre ve el noticiero. Gracias, Pepe Bolaños, un saludo, por favor, para todas las mamás, ya que nos escuchan precisamente allá en el pueblo de Jesús, perteneciente al municipio de Huamantla. Yo y Ortega, hola, saludos al equipo de Sistema de Noticias. No se vaya, ¿qué dice con nosotros? Mire que le tenemos más información después de esta breve pausa. Estamos de regreso y vamos a más información local. Decenas de comerciantes aquí en la ciudad de Tlaxcala registraron muy buenas ventas este 10 de mayo. Los restaurantes, las heladerías, las tiendas de novedades y las florerías fueron los negocios más concurridos. Restaurantes, cafeterías, neverías, florerías y tiendas de regalos registraron una afluencia importante de familias que llegaron para festejar a las madres este 10 de mayo y otros para comprar los regalos para la festejada. Algunos lugares incluyeron en sus cartas menús especiales para que las mamás disfrutaran de un delicioso platillo. Así lo confirmó el restaurantero Guillermo Castillo. Tenemos un menú especial, está a base de crema de camarón y un aguacate relleno de mariscos. Desde el segundo tiempo tenemos una lasaña napolitana o una ensalada de frutos del bosque. Y como platillo principal tenemos un pescado en salsa de almendras, unos medallones de pilete de cerdo a limón. Algunos establecimientos colocaron adornos llamativos en el exterior. En las calles se pudo observar un importante número de paseantes que disfrutaron también de una foto en familia en el Zócalo de la capital. Para mitigar el calor, familias festejaron a sus mamás con un helado y los más solicitados fueron los de chocolate, afirmó Raúl Torres. Un cel de chocolate, cappuccino, casi la mayoría. ¿Sí? Sí. ¿Y está llegando turismo con la gente? Sí hay turismo y vienen muchas familias también. Ok. ¿Hasta qué hora va a estar abierto? Hasta las nueve de la noche. Algunos de los regalos que se compraron de último momento fueron las blusas, los globos, zapatos, aretes y otros accesorios, además de las tradicionales flores. Entre las más demandadas se encontraron las orquídeas, afirmó Brenda Enríquez. Se están llevando de varias, la orquídea en planta es la que está teniendo más auge, como que más llama, arreglos con rosas, gerberas, lilis, es variable. Ahora, Noticias, Verán Rodríguez. Ocho de la noche con 20 minutos. En este día también, Día de las Madres, hay que reconocer a aquellos hombres que han decidido dedicarse al cuidado de los hijos. Nos estamos refiriendo a los padres solteros. Cada 10 de mayo solemos festejar a las madres que brindan su amor incondicional a sus hijas e hijos. Sin embargo, vale la pena reconocer la dedicación y la entrega de los varones que por diversas circunstancias de la vida fungen un doble papel, los padres solteros. Rodrigo Cervantes Pérez es uno de los muchos padres solteros que viven en Tlaxcala. Cuando su hija Emily tenía tres años de edad, apostó por la felicidad de la pequeña. Yo decido ya tomar las riendas completas de la educación de mi hija en todos los sentidos. Y desde ese tiempo, mi hija tenía tres años, hasta el día actualmente que ya tiene 10 años, pues he estado cubriendo ese rol día a día, que es levántate, hay que cambiarla para el uniforme, el lunch, el desayuno, la traslado a la escuela, entonces de ahí yo me traslado a trabajar. Rodrigo aprendió a lavar ropa, cocinar y confiesa estar esforzándose aún en el tema de los peinados, moños, vestidos y caricaturas para niñas. Aunque reconoce que el porcentaje de padres solteros es bajo, considera que se debe brindar importancia en este segmento de la población. Por supuesto no puedo comparar porque el número de mamás solteras es mucho mayor que el de papás solteros, pero sí, sí existen los padres solteros. Es un tema al que debería también tomársele una importancia, porque podría seguir incrementando ese número. Seguro afirmó que no se arrepiente de su decisión, pues aunque ha sido complicado salir adelante con su hija, es también lo más gratificante de su vida. No obstante, reconoció que fechas como el 10 de mayo son difíciles. Si duele, duele cuando veo a mi hija y generalmente en las reuniones escolares, mamá, mamá, mamá y yo, casi en todo. Entonces ya me acostumbré, ya no es algo nuevo para mí, porque ya hasta se me hace algo normal, pero sí hay momentos en los que es triste ver a mi hija de esta forma. El doble papel que Rodrigo Cervantes desempeña todos los días está recompensado, pues la pequeña Emily Cervantes Cervantes dijo sentirse muy feliz y agradecida con él. Muchísimas gracias por toda la dedicación para mí. Es genial que se haya dedicado para mí y haya decidido mi felicidad. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Miedo y alegría, preocupación e ilusión fueron algunos de los sentimientos encontrados que experimentaron algunas mujeres cuando se enteraron que serían madres por primera vez. Cada 10 de mayo se celebra a la figura materna y siempre se destaca su amor y dedicación por los suyos. Pero, ¿cuáles fueron las primeras impresiones que pasaron por su mente al enterarse que serían madres? Sentimientos encontrados, pero sobre todo mucha alegría por saber que un nuevo ser llegaría al mundo, afirmó Berenice Pérez. Cuando usted se enteró y le dijeron que iba a ser mamá, ¿qué pasó por su cabeza? Bueno, primero fue sorprendente porque eran los dos. Entonces, muchas emociones encontradas, pero no planeado, pero sí deseado y muy feliz en cómo le iba a hacer con mis hijos. Pero pues, gracias a Dios, todo está bien y pues tengo el apoyo de mi mamá. Cuando se es madre primeriza, los nervios siempre abundan, pero es más la alegría por ya conocerlo, afirmó Magdalena Pérez. Me dio mucha alegría y emoción porque es mi primer bebé y pues con ganas de llorar de la alegría. Para Nicolása Rodríguez y Rosa Fonseca, lo primero que pensaron al saber que serían madres fue en que siempre estuvieran sanos y la educación que tendrían. Lo más importante son mis hijos, que estén contentos, que estén conmigo. No nada más este día, que sea todos los días. Lo primero que pensé fue en los problemas, en lo que fuera a pasar, su vida diferente que fuera a ser y todo. Pero eso fue lo que dije, ay, Dios mío, y cuando crezca y cuando vaya creciendo, ¿qué va a pasar? Las que ya son madres sabrán que la experiencia de la maternidad produce un cambio profundo en la mujer, tanto físico como mental, pero todas coinciden en que es la mejor etapa de sus vidas. Ahora, Noticias Belén Rodríguez. Pues ahí lo tiene. Mire, vamos a otro tema. Ya está a punto de concluir la primera etapa de modernización del Estadio Tlahuicole. De los 200 trabajadores que había ahí inicialmente trabajando, solo quedan 60. Al momento, el avance de la primera etapa de la obra de ampliación y modernización del Estadio Tlahuicole se encuentra al 99%, por lo que se estima que en un periodo de dos semanas se concluyan los trabajos. De los más de 200 trabajadores que intervinieron en esta etapa, actualmente quedan 60. Se trata de los especialistas encargados de llevar a cabo la colocación de las escaleras de acceso a plateas y los detalles de las estructuras. Son muros que se hicieron en diferentes partes, son elementos precolados, cada muro son de tres elementos y después se van colocando las escaleras. Así es, con soporte de estructura metálica. Estas estructuras se colocan con apoyo de grúas especiales con las que se concreta este proyecto del gobierno del estado de gran impacto para la entidad. Es una obra típica que se está viendo bastante bien. Hay muchos comentarios positivos. Entonces aquí lo que se trató, quiero pensar que fue de otra vez seguir usando el parque Tlahuicole. Bueno, en este caso el Estadio Tlahuicole. De esta forma el Estadio Tlahuicole tiene garantizado el cupo para más de 8 mil personas para la realización de eventos deportivos, artísticos y culturales. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. A casi seis meses de haber habilitado las rutas alternas por la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, estas han sido funcionales para los automovilistas que diariamente transitan por esa zona. Las rutas alternas que se habilitaron para dar fluidez al tránsito ligero que viaja de Tlaxcala a Pisaco y viceversa mientras se realizan los trabajos de modernización de la carretera han sido funcionales, aseguró el director de Seguridad Pública de Apetatitlán, Ángel Ricardo Contreras Santa María. Digo, el tema de rutas continúa como desde el día uno, tal cual se anunció por parte de Secodubi. No hemos hecho modificaciones en las vías, continuamos con los bloqueos en Zapata, en Degollado, las rutas que están en San Matías y todo el cruce de Belén a Citzimitlán. Además de algunos cierres intermitentes para desfogar la carga vehicular en el municipio de Apetatitlán, en donde las calles son muy estrechas, se han implementado las siguientes medidas. Las rutas de San Matías continúan siendo las mismas, están rehabilitadas, nos ha apoyado Secodubi y también el ayuntamiento ha ido rehabilitando las calles, no tenemos baches, estamos balizando, estamos apoyando a la gente con señal ética y lo que es aquí la cabecera municipal igual. Estamos colocando reductores de velocidad, entiendo que para mucha gente es un tanto molesto, pero son necesarios, no hay manera, más en las zonas escolares. A casi seis meses de haber habilitado estas rutas, le recordamos que la alternativa de circulación si viaja con dirección a Pisaco es ingresar por la calle Prolongación Reforma antes de llegar al zoológico de Tlaxcala, a la altura del puente peatonal hacia la unidad habitacional petroquímica, continuar por la calle Reforma para dar vuelta a la izquierda en la calle 5 de Mayo y tomar la calle Juárez para llegar al crucero de Goyado e incorporarse a la carretera, mientras que los conductores que van de Apisaco hacia la ciudad de Tlaxcala deberán tomar el boulevard 20 de noviembre a la altura del puente de la zona de hospitales hasta entroncar con la calle 24 de Febrero para dar vuelta a la izquierda en la calle 12 de Mayo e incorporarse a la autopista. Para evitar retrasos, la recomendación a los automovilistas es salir con mayor tiempo de anticipación a su lugar de destino, sobre todo en estas horas pico. Empezamos de las 7 de la mañana, 7.15, a las 9, 9.15, 9.30, que tenemos tráfico saturado, después empezamos como a la 1.30, de 1.30 a 3, y la hora que se nos complica más, que pudiera ser irónico, es el horario nocturno, de las 7, 7.30 a las 8.30 de la noche tenemos mucha saturación, es la salida yo creo de la gran mayoría de la gente a trabajar, ya camino a casa. Para Hora Noticias, Lorena Temolzin. A través de mi cuenta en Twitter, arroba noticiasmarior, ahí también recibimos todo lo que quiera compartir con nosotros. Y una más, nuestro número en WhatsApp, que es el 246-126-0113, ahí con muchísimo gusto recibimos sus comentarios. Vamos y regresamos, no se vayan. Vamos, ¿qué le parece a nuestra sección de esta noche? Sí, Tlaxcala Extraordinario. Ahora Noticias le invita a realizar un recorrido que inicia en el Tlaxcala Prehispánico, a través de la obra del muralista Desiderio Hernández Ochitiotzin en Palacio de Gobierno. Si usted desea conocer más sobre la historia de Tlaxcala, visite los murales en el Palacio de Gobierno. Ahí podrá admirar la obra del maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin. Los guías, como Miguel Ángel Meneses Ordóñez, están listos para brindar a todos los visitantes la explicación sobre estas pinturas que representan, entre otros pasajes, el encuentro de dos culturas de hace 500 años. Se observa también su primer gobernante, Culhuatecutlicuanes, quien le entrega a su menor, Teyuhuarmique, estrictamente la mitad de su territorio y población, formándose ya dos grandes señorías, Tepetikpac y Ocotelulco. Y con ellos se construye el Teo Cali, Teo Dios Cali Casa, Casa de Dios, dedicado a Camasle. Posteriormente se construyen los cuatro grandes señorías, Tepetikpac, Ocotelulco, Tizatlán, Kiahuxtlán. Son 450 metros de pintura mural al fresco sobre muro directo, en los que también podrá saber la importancia del maíz y del maguey en esta tierra, así como del gran tianguis de aquella época. También profundizará sobre la profecía de Quetzalcóatl, fundamental en el Códice Florentino, en la planta baja de este gran e imponente lugar. En el cubo de la escalera del interior del Palacio de Gobierno, el maestro de Siderio Hernández plasmó la llegada de Hernán Cortés y con él la historia del inicio del mestizaje. Tlaxcala también es considerada cuna de la evangelización con la llegada del primer obispo a la Nueva España. Fray Julián Garcés, quien bautizó a los cuatro señores de la entonces República de Tlaxcayán. Hay una parte que relata la salida de Hernán Cortés y un numeroso contingente tlaxcalteca y totonaco hacia Tenochtitlán, tomando dirección a Cholula, una ciudad sagrada aliada de los mexicas y ubicada a 40 kilómetros del estado. En la etapa de la transición, sí, es una gran manifestación histórica. Aquí Tlaxcala es preponderante porque sin la colonización de los tlaxcaltecas hacia el norte o hacia el sur, la República Mexicana no existiría. En síntesis, en estos murales se encontrará la respuesta al por qué Tlaxcala es cuna de la nación. Con información de Altagracia Corona, imágenes Raúl del Razo, edición Carlos Palacio, Ahora Noticias. Vamos, ¿qué le parece a conocer lo que sucede en el mundo con las breves internacionales? Venezuela anunció este viernes la reapertura de su frontera terrestre con Brasil y la marítima con Aruba, cerradas desde febrero, antes del intento opositor de ingresar ayuda humanitaria, señaló el vicepresidente de Economía, Tarek El-Eizami. Quedan de nuevo restablecidas las fronteras, dijo el funcionario, aunque señaló que permanecerán cerradas las fronteras con Colombia y las demás antillas holandesas. La ex analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning, fue liberada luego de pasar dos meses en la cárcel por negarse a declarar sobre su revelación de secretos militares y diplomáticos a Wikileaks, informaron sus abogados. Hoy marcó el vencimiento del mandato del gran jurado y tras 62 días de confinamiento, Chelsea salió del centro de detención Alexandria, en Virginia, indicó su equipo legal. Manning, quien pasó siete años en prisión por las filtraciones, podría volver a la cárcel debido a que ha sido convocada para testificar de nuevo y ya anunció que se negará a hacerlo. El expresidente de Brasil, Michel Temer, se entregó en la superintendencia de la Policía Federal de Sao Paulo luego de que un juez le concedió la posibilidad de presentarse de forma espontánea. El miércoles, el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, con sede en Río de Janeiro, informó que con dos votos a favor y uno en contra suspendió el habeas corpus de Temer y del coronel Joao Baptista Lima Filo, su amigo, que los mantenían libres. El expresidente de 78 años está acusado de beneficiarse de sobornos pagados por diferentes empresas y de ser el líder de una organización criminal que desvió cerca de 500 millones de dólares de recursos públicos durante 40 años. El líder de Norcorea del Norte, Kim Jong-un, ordenó a su ejército aumentar la capacidad de ataque luego de que Estados Unidos anunció la incautación de un buque norcoreano acusado de violar las sanciones internacionales por exportar carbón e importar maquinaria. Ayer jueves, Corea del Norte, realizó otra prueba de misiles. Es la segunda en menos de una semana. Antes de esa fecha no se habían realizado desde 2017. Son las 8 de la noche con 38 minutos. Vamos con mi querido Pepe Hernández, el señor de los deportes. Mi querido Pepe, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Mario? Amigo, ¿cómo estás? Excelente noche. Te saludo con mucho gusto también a nuestro auditorio que nos sigue en Radio, Facebook y Televisión. Ya preparados en Ahora Deportes, mi querido Mario, con información de lo más sobresaliente del ámbito deportivo estatal, nacional y, por supuesto, internacional. Perfecto. Muy atentos para escucharte, mi Pepe. Adelante. Muchísimas gracias, amigo. Vamos a arrancar ahora Deportes. ¿Qué les parece si vamos justamente con la información de lo que sucede en Tlaxcala? No nos cabe duda que a nosotros los tlaxcaltecas nos gustan muchísimo las actividades físicas, tales la zumba y también el atletismo. ¿Qué les parece si vamos a ver lo que hay preparado para esta semana? El equipo Bulldogs de Tlaxcala llegó a la final de la Liga de Fútbol Americano FAMO. En semifinales ganó de forma agónica Lobos de Celaya a 20 a 14, después de estar empatados a 14, faltando 35 segundos al reloj. Ahora enfrentarán en la siguiente instancia a guerreros del Instituto Acatitlán, quienes ganaron sin problemas a Leones Negros por marcador de 25 a 6. Los perros culminaron el torneo regular como la mejor cuarta ofensiva con 120 puntos a favor. De acuerdo a la estadística, los rivales del Estado de México fueron el 11. En el emparrillado, los tlaxcaltecas se enfrentarán a la mejor defensiva. Solo recibió 38 puntos. En cambio, los Bulls recibieron 58. El partido por el título será este sábado 11 de mayo en el Estadio Jaime La Bastida de Lomas Verdes, en el Estado de México. Cambiamos de información. Está justamente el tema respecto a los Bulldogs de Tlaxcala. Sin duda lo están haciendo muy bien en la Liga OFAMO y también en sus categorías inferiores, además del flag. Estaremos muy pendientes de lo que venga en próximas fechas. Y ahora sí le comentábamos respecto a estas actividades de zumba y atletismo que se vienen para Tlaxcala. La zumba y el atletismo forman parte de la cartelera deportiva de este fin de semana en el municipio de Tlaxcala. El primer evento se tendrá en la Plaza Juárez, donde se espera la presencia de 100 participantes. Así lo indicó el titular de Cultura Física y Deporte, Tomás Pérez Sánchez. Pues para empezar el día sábado tenemos un evento de zumba, una clase gratuita en la Plaza Juárez. Va a empezar a las 8.30 de la mañana. Aprovechamos para invitar y felicitar a todas las mamás que vengan a participar en este evento que va a estar muy agradable. Contamos con diferentes instructores de zumba. Posteriormente, el domingo 12 de mayo, el atletismo se hará presente por las principales calles de la ciudad con una carrera de 5 kilómetros en conmemoración del aniversario luctuoso del Chicoténcach. Salimos, como ya es costumbre, de aquí del Zócalo de Tlaxcala. Nos vamos por la calle Juárez, le tomamos Boulevard Guillermo Valle y en lo que conocemos como la Parada La Garita. Ahí daremos vuelta a mano izquierda para tomar la carretera que va a Tizatlán. Y la meta será en la iglesia de Tizatlán, ahí en El Mirador. Para mayores informes e inscripciones de ambos eventos, puedes acudir a la Presidencia Municipal de Tlaxcala o en la Dirección de Cultura Física y Deporte, ubicada en la unidad deportiva Blas Charro Carvajal. Bueno, continuamos con más información. Y bueno, desde hace un año se levantó una carpeta de investigación con la marchista mexicana Lupita González por posible dopaje. Bueno, pues después de un año exactamente, hoy se acaba de confirmar de que dio positivo tras dos veces precisamente de hacer revisión. Y esto, mi querido Mario, el doctor es bastante triste porque es una mexicana muy destacada, muy importante, sobre todo en su disciplina. Y se le acaba de confirmar cuatro años que no podrá estar en ninguna competencia internacional. Lo cual es una gran pena porque, bueno, ella comentaba que este dopaje fue precisamente por haber consumido carne, amigo, que suele suceder con inclusive otros atletas, inclusive como el Tom Clembuterol, que es muy famoso. En esta ocasión tuvo por ahí problemas precisamente también con esto. Y cuatro años, amigo, que no la veremos en alguna competencia internacional. Pues qué lástima, mi querido Pepe, porque esta joven mexicana marchista Lupita González tiene futuro. Es buena, disciplinada, pero pum, se le atravesó el Clembuterol, así como al Canelo, mi querido Pepe. Efectivamente, también, amigo, que ves que, bueno, por ahí incluso tuvo que cancelar algunas peleas. Y, bueno, desafortunadamente esto va a trazar su proceso precisamente para encarar algunas competencias. De entrada, amigo, decirte que no va a estar en los Juegos Panamericanos, por supuesto. Y, por ende, tras no tener estos puntos, se le va a cancelar también los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Oye, pero conserva la medalla que obtuvo en Londres 2012, ¿no? Efectivamente, amigo, y qué bueno que lo comentas dentro de ya todo el resolutivo que se dio a conocer el día de hoy. Se da a conocer precisamente que se le respetan las medallas que obtuvo precisamente en Londres, principalmente que es en los Juegos Olímpicos, más competencias internacionales. Sin embargo, sí se le da, pues, este castigo de cuatro años. Esto es muy importante, amigo, porque recordemos que en otros casos, precisamente, sí castigaba e incluso quitaba estos reconocimientos y estas medallas a los atletas. Afortunadamente, para la mexicana, prevalecen estos logros. Sin embargo, no la vamos a ver en actividad en los próximos años siguientes. Pues ahí está, mi querido Pepe. Amigo, muchas gracias por haberme acompañado toda esta semana en la tercera emisión de Hora Noticias. Gracias, amigo. Vete a descansar y nos encontramos el próximo lunes. Claro que sí, mi querido amigo, nos estamos saludando el lunes, esperando que cuando nos veamos las caras, amigos, sean con buenas noticias. Y diciéndote que, ¿qué crees? Que Mario del Cruz Azul sí pasó a semifinales. Espero que te pueda ver el lunes con esta noticia. Rápidamente, un saludo para la señora Lili Pérez Hernández, una gran amiga que hoy, por supuesto, pues, también es 10 de mayo, amigo. Felicitar a todas las mamás, por supuesto, a mi señora madre Patricia Márquez y a todas, precisamente, nuestras compañeras y a las mamás de nuestros compañeros, que hoy es un día muy especial para ellos. Así es, así es. Y sobre todo, mi querido Pepe, valorar a la madre que todavía hay a quienes les vive. Efectivamente, amigo. Quienes ya no la tenemos, pues sí, la extrañamos. Y mucho, mi querido Pepe. Claro que sí, amigo. Y los que tienen esa dicha, pues, a disfrutar y a celebrar todavía este día, que tiene unas cuantas horas de 10 de mayo. Amigo, nos saludamos la próxima semana. Gracias, Pepe. Que descanses. Buenas noches. Buenas noches. Y, mire, vamos a hacer una pausa. Ya estamos sobre la pausa. Es momento de hacer esa pausa. Pero, mire, de regreso, me comprometo a dar salida a todos y cada uno de sus saludos. Son muchísimos. Gracias. Muchas gracias por estar siguiendo esta transmisión. A pesar del día, sé que ya se encuentran muchos de ustedes en casita y allá nos están siguiendo. No se vaya. Quédese. Gracias. Vamos, ¿qué le parece a conocer las actividades artísticas y culturales de nuestro estado de Tlaxcala? En el siglo XVIII, René Pelagy, la fiel esposa del Marqués de Sade, luchó por sacar de prisión a su marido, quien logró reunir a seis mujeres más para llevar a cabo situaciones oscuras. Esta historia será puesta en escena como la Marquesa de Sade por la compañía Gajuca Teatro, la coordinadora del Centro de las Artes, Marlen Valdés Sánchez de Tayo. Es una compañía de actores profesionales que tiene un apoyo del presupuesto de egresos de la Federación. Y, bueno, pues esto nos permite también el que estén itinerando en distintos estados y en esta ocasión, pues, llegan a Tlaxcala. La Marquesa de Sade está bajo la dirección y producción general de Marisol Torres, obra que llega a la entidad gracias a un proyecto financiado y que, por su importancia, será presentada en distinguidos escenarios. La importancia de la obra, del grupo, la trayectoria que ellos tienen, porque no solamente tienen una trayectoria nacional, sino internacional, bueno, pues se ha considerado que se pueda llevar a cabo aquí en el Centro de las Artes, pero también en el Teatro Xico-Téncatl. Podrá disfrutar de esta obra el 16 de mayo en el Teatro Xico-Téncatl a las 17 horas y el 17 de mayo en el Centro de las Artes a las 16 horas. La entrada será gratuita. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Fue parte del repertorio que presentó la Orquesta Sinfónica Infantil de Tlaxcala en un concierto homenaje con motivo del Día de las Madres. En el auditorio de la Casa de Música, los infantes deleitaron a las asistentes con sus mejores ejecuciones en cada instrumento musical. En un cálido ambiente, los integrantes de la orquesta hicieron un repaso por el amor y los recuerdos. Todo para rendirle tributo y recordar a mamá con melodías como Di por qué, El cóndor pasa, No volveré, Eres tú, Flor sin retoño, Las mañanitas y Amor Eterno. Con 30 años de fundación, la Orquesta Sinfónica Infantil de Tlaxcala busca captar a niños y jóvenes que apasionados por la música fomenten valores para construir una mejor sociedad. Así lo destaca el director artístico Demetrio Lumbreras. Aparte de, yo creo que de enseñarles la música, aparte de inculcarles un arte, el valor es muy importante, el valor de la familia, el valor hacia la gente, el valor de todas las cosas que hoy en día creo que se van perdiendo. Y nosotros somos parte de formadores, tanto musicalmente, pero también de los valores. Esta actividad formó parte también de los conciertos de mayo que promueve el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura en las diferentes casas de música de los municipios. Aán Morales, Ahora Noticias. Un oasis de esparcimiento para los usuarios del metro. La danza contemporánea deleita a los pasajeros del metro de la Ciudad de México. La compañía de danza Luna 13 se presentó en la estación del metro Zapata con motivo del Festival México Ciudad que Baila, Festival del Cuerpo en Movimiento, con una intervención dancística en la que reivindica a la mujer. Un amplio pasadizo es el escenario en el que las bailarinas irrumpen con su puesta para sorpresa de las personas camino a abordar el tren subterráneo. El Festival México Ciudad que Baila, Festival del Cuerpo en Movimiento, reúne del 29 de abril al 12 de mayo a más de 3 mil bailarines para acercar a los habitantes de la capital del país a las más diversas expresiones de la danza nacional e internacional en diversos espacios de la gran urbe. Y mire, para seguir festejando a las madres, pueden aprovechar, si ustedes como familia, la entrada gratis a los museos aquí en Tlaxcala. La red de museos del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura invita a la población a celebrar de una forma diferente a las madres este mes de mayo, pues hasta el 31 de este mes tiene entrada gratuita para las mamás que acudan acompañadas de sus hijos, como lo informó Liliana Caguanzi Rosas, directora del Museo Miguel Enelira. En mayo promueven la visita de las mamás acompañadas de su hijo. Todas las mamás acompañadas de su hijo pueden entrar gratis al museo en un periodo del 2 de mayo al 31 de mayo, en los horarios habituales de todos los museos que integran la red de museos, que son Museo Nacional del Títere, Museo Carlos González de Tlaxco, el Museo de Apisaquito del Centro de las Artes, el Museo de la Pinacoteca del Estado de Siderio Hernández Ochitiotzin, el Museo de Arte de Tlaxcala y el Museo Miguel Enelira. De esta forma se fomenta la convivencia familiar y el conocimiento del acervo con el que cuenta el Estado de Tlaxcala, por lo que se espera que en los próximos días aumente la afluencia de visitantes. En los demás museos sí hay exposiciones temporales, todavía continúa la de los Fridos en el Museo de Arte de Tlaxcala, una exposición magnífica de todos los amigos de Frida Kahlo que muchas veces compartieron conocimientos, esto está en el Museo de Arte de Tlaxcala, el Museo de la Pinacoteca también tiene una exposición temporal, el Museo del Títere tiene la pieza del mes, aquí tenemos el literato del mes, entonces bueno, estamos refrescando todas las salas, o la red de museos es la que se encarga de esto, entonces creo que en todas van a poder conocer algo nuevo si es que ya vinieron. En el Museo Miguel Enelira nos encontramos a María Magdalena con su mamá, ¿quiénes nos contaron esto? En la escala me pareció muy importante a mí traer a mi mamá a este museo en especial, porque Miguel Enelira forma parte de nuestra cultura, y sería bueno que no solo yo como hija lo conociera, sino también mi mamá, y que en este mes de mayo, que es muy especial para todas las mamás que nos están viendo y para mi mamá, pues traerla a conocer algo diferente, y pues me pareció mucho, muy interesante este museo, es muy bonito este museo, aparte de contar con la fonoteca, entonces pues igual a mí me gustaría hacer una invitación a todos los jóvenes que puedan traer a sus mamás en este mes de mayo. Es importante conocer un poco de nuestro Tlaxcala, y aparte de los museos que hay aquí en Tlaxcala, es parte de la cultura, y que cada uno como persona debe de conocer, la muñequita, por ejemplo, Pastillita, Miguel Enelira, su vida, pues que fue Tlaxcala, que fue Tlaxcala, su boda, las canciones. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. Vamos rápidamente a las breves de la seguridad. La Comisión Estatal de Seguridad, a través de la Unidad de Inteligencia, aseguró a dos personas de un arma de fuego en el municipio de Zompantepec, derivado del trabajo de inteligencia respecto al combate a delitos en puntos establecidos en la entidad, elementos de la CESA al realizar recorridos de seguridad y vigilancia sobre calle Reforma, en San Andrés, Aguasguatepec, ubicaron un vehículo sospechoso. Al no poder acreditar la posesión legal y el motivo de encontrarse al interior de un fraccionamiento sin pertenecer al mismo, Diego N. de 25 años y Eduardo N. de 28 fueron detenidos por el probable delito de portación de armas de fuego. De esta manera, se procedió a realizar la puesta a disposición de las personas el arma de cartuchos, así como el vehículo ante las autoridades competentes y continuar con los procesos legales correspondientes. Y miren, información de último minuto, le doy a conocer que la Policía de Montaña de la Comisión Estatal de Seguridad, la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como la Corporación Municipal de Coajomulco, Zompantepec y Santa Cruz Tlaxcala, realizan la búsqueda de una niña de 12 años que se extravió en el Cerro Coatlapanga. Tras recibir el reporte, elementos de la Policía de Montaña acudieron a la zona con equipo especializado para realizar descensos y ascensos con material médico, unidades todoterreno y sistemas de geolocalización para iniciar las acciones de búsqueda en coordinación con los cuerpos de seguridad municipal. De acuerdo con los familiares de la menor, al momento de realizar el descenso, perdieron de vista a la niña, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades para localizarla. En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil habilitó un puesto de mando para dotar de insumos a los cuerpos de emergencia que participan en las acciones de búsqueda de esta pequeña. Le tendremos más información al respecto en nuestros siguientes espacios informativos. Vamos a sus saludos. ¿Qué le parece? Rápidamente nos dicen saludos para mi mamá Gloria Ayapantecatl por ser día de las madres de parte de sus hijos Ángel Andrés de Pozla. Buenas noches, señor Mario. Le escribo desde Yauquemecan para felicitar a mi mamá, la señora Juana Muñoz y a mi cuñada Reina Vásquez de parte de Chayo que siempre vemos las noticias. Saludos a todo el sistema informativo de parte de Eric Allán Chautempan. Saludos a todas las mamás que los vemos en San Cosme, Chalostoc. Un saludo desde Radio Altiplano para todo el equipo de ingenieros, camarógrafos, reporteros, editores, conductores. Vamos todo el equipo. Saludos a la familia López Romero de San Antonio, Coajomulco. Saludos a Doña Luisa, a Rosario, a Doña Josefa, López, Esmeralda, Juanita, Rocío Quirós, Gabriela López y Lolita que mañana es su día. Buenas noches, don Mario. Puede mandar saludos para Ubaldo Jorge Sánchez de la Magdalena Tlatelulco. Buenas noches. Le puede mandar una felicitación a mi mamá, Doña Julia Zapata y a mi esposa Gabriela Ortiz de San Pedro, Xochitiotla. Puede mandar saludos para Lulú López hoy día de la mamá de parte de Mario Cortés Bautista. Buenas noches. Una felicitación para la señora Genoveva Hernández Cocolezzi de parte de sus hijos Emanuel y Alma Michel. Los vemos en Guadalupe, Tlaxco. Gracias, muchas gracias. Y tenemos un reporte ciudadano. Nos dicen buenas noches solo para reportar que no funcionan las lámparas en la comunidad de Axiotla del Río en la calle La Pedrera. Ya tiene más de una semana que no funcionan las luces del alumbrado público y el presidente de comunidad simplemente no hace nada. Segunditos antes para que den las nueve de la noche. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo y de este su servidor reiteramos nuestra felicitación a todas las mamás que nos ven, que nos sintonizan, que siempre están muy pendientes de nuestras emisiones de noticias. Saludo también y con mucho afecto a todas las mamás de mis compañeras de trabajo, de las mamás de mis compañeros de trabajo, de sus esposas que son mamás, de mi esposa, por supuesto, a todas y cada una una muy sincera y fuerte felicitación. Ya nos vamos. Que tenga usted buen fin de semana. Son las nueve en punto. Si sigue usted festejando a su mami, hágalo, hágalo. Apapáchela porque es su día. Nos vemos el próximo lunes. ¿Qué le parece a la misma hora? Ocho de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Por el momento es todo. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.